Con tu revista Poster Oficial, continúa con la colección de tus personajes de la película Katy la Uruga. En este número, la abejita 5344 con un póster, una figura que brille en la oscuridad y que tú puedes decorar. Colecciona los personajes de la película de Katy, adquiriendo en tu puesto de revistas, la abeja 5344.